Pese a la situación de violencia que impera en Zamora y en varios puntos de la región, solo están en funciones 20% de las 500 cámaras de videovigilancia que fueron instaladas de forma estratégica en diferentes puntos de la ciudad, como parte del Plan Integral de Seguridad que implementó el Gobierno del Estado en el año 2017, mismas que desde entonces han servido solo como adorno, situación derivada de la crisis financiera que enfrentan las arcas estatales. Afirmó el gobernador Silvano Auroles, quien se comprometió públicamente a que la próxima semana estarán en funciones el total de las cámaras instaladas en Zamora. Para el caso de Zamora son casi 500, pero de esas casi 500 solo estaban en operación una quinta parte o menos. Entonces eso lo vamos a resolver esta semana porque no hemos, como Estado, no se ha podido construir el centro, el C5 aquí, porque las complicaciones de carácter financiero, pero lo vamos a resolver y esta semana deben de quedar funcionando todas las cámaras que ya tenemos instaladas. Al respecto, el fiscal regional de justicia Nicolás Maldonado Millán comentó que una vez en funciones, las cámaras de vigilancia serán de gran apoyo para esclarecer los casos de homicidio y los robos que se registran en el municipio de Zamora. Que, como digo, nos ayudarían muchísimo para que nos ayuden a esclarecer los homicidios sobre todo o los robos en el primer cuadro, que no son muchos, pero que sin duda también nos ayudaría. En la cámara Fausto Ortiz, para Meganoticias Zamora, informó José Asensio.